Música Ey, J.R.N.R.Mezcla Y con el Facu esto revienta Este es el remix Dime la verdad Dime si conmigo tu quieres estar No me mientas más Dime si otro ocupa mi lugar No me busques más En este juego te toco ganar Y dime la verdad Si conmigo tu quieres estar Ya no quiero juegos No vengas con eso Tú dime la verdad Si es conmigo que quieres estar Ya no quiero juegos No vengas con eso Ya no quiero juegos Jugaste conmigo como con las piezas del ego Lo di todo de mi El amor si fue sincero Inolvidable en los momentos Hasta te quite los miedos Me tenias a tu antojo Ahora te quedaste en cero Hoy te digo adiós Baby esto no es hasta luego Se que llorarás por mi Quedaste sola y con tu ego Ya no sirven tus caricias De nada sirve un te quiero Si a ti no te importó Hacerme creer que era tu dueño Te acordarás cuando alguien te falle a ti Te vas con él Espero tengas suerte Perdiste el tiempo aquí conmigo No vuelva a buscarme Dime la verdad Si conmigo tu quieres estar Ya no quiero juegos No vengas con eso Tú dime la verdad Si es conmigo que quieres estar Ya no quiero juegos No vengas con eso Ahora tus noches son más frías Desde que me cerraste la puerta aquel día Te sientes sola y tu cama está vacía Yo que te fui fiel Yo en mi cara te reías No me busques más Ahora solo y en la mía Baby ya sures ya sufrí como tú querías No vuelvas a buscarme No importó lo que sentía Yo me confundí Me enamoró aunque no quería Nada quería De mi Te acordarás cuando alguien te falle a ti Te vas con él Espero tengas suerte Perdiste el tiempo aquí conmigo No vuelvas a buscarme Dime la verdad Dime si conmigo tu quieres estar No me mientas más Dime si otro ocupa mi lugar No me busques más En este juego te toco ganar Dime la verdad Si conmigo tu quieres estar Ya no quiero juegos No vengas con eso Dime la verdad Si conmigo tu quieres estar Ya no quiero juegos No vengas con eso No Oh Gota de re mami Ey Tienes el ritmo y tu hay Tienes el ritmo y tu hay Tienes el ritmo que es No tu hay